¡Suscríbete al canal! 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 Trabajadas, yo parejito tus actuaciones. ¿Pero no crees que mejorar que era Robin Hood? Obviamente Robin Hood, pero Robin Hood le quitaba la plata a los ricos para a los pobres. Yo le quito la plata a los ricos para que él me la yo. Ahora, yo lo único que quiero es que si me van a llamar como preparador, quiero que no me imite Fernando Armas. Nada más. No, que no me imite. 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 No, porque me imita como un dejo. Tiene que ser otro Kinder King. Ah, bueno. Bueno, vamos a ver si... Mantenemos esa regularidad con los arqueros, con Galesi, que mantenga un nivel importante para la selección. Sí, el arquero es el jugador que más años puede estar en un campo de juego. ¿Butrón? ¿Butrón? Claro. ¿Bufón tuvo 40 años, no? ¿Bufón? ¿Bufón también el italiano? ¿Bufón, Bufón, Dinozoff? Sí. ¿Segmayer? ¿Segmayer? De Alemania. ¿Cómo se llama? ¿Segmayer? ¿Segmayer? La tuya. La 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 negra. La 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 negra, de Rusia. ¿Te acuerdas? Yo más me acuerdo... Oliver Kahn. Oliver Kahn. Caremalo, Caremalo. Oliver Kahn, Careperro tenía. Ah, Careperro, Carecocada. Sí. Bueno, yo creo que Galesi tiene buenas intervenciones, se tira a todas, no a todas las pelotas, digo. Así que creo que debe seguir en el arco. Sí, Galesi, si no era arquero, era cirujano porque tiene varias estiradas, ¿no? Varias estiradas. Así es, así es. Tiene varias estiradas. Como la tigresa del oriente, que ayer dejó su cómic por acá para pintar. Así es, claro, lo máximo. Bueno, ¿qué otro arquero está en la mira? De repente el de cristal, Álvarez, el pato. El pato Álvarez de cristal, todo el patricio, todavía creo que le falta un poco de tener decisión, le falta salir. No te das cuenta cuando el arquero titubea para salir, hace dos pasos y retrocede, es un arquero que no tiene seguridad. No tiene seguridad. Le dicen tanga porque no tapa nada. Le dicen hilo dental porque por los costados se le va todo. No tapa absolutamente nada. Eric Delgado, el loco, Eric Delgado. El loco, Eric Delgado. ¿Ya pasó su tiempo ya? No, el loco está para el cagüete, para tapar algunas cochinadas. Chiquito Flores, dale la oportunidad. Chiquito Flores. Chiquito Flores, no la agarré. ¿Cómo le vas a decir? Ya no, ya. Chiquito Flores, ¿de oportunidad de qué? Ya oportunidad le dio a su novio. Martín Yupanqui. ¿Cuánta guerra? Yupanqui. Martín Yupanqui. ¿Te acuerdas de Martín Yupanqui o no? El Cheva. Ahí está. Johnny Chilabel Vegas. ¿Qué será la Johnny Chilabel Vegas? Salomón Lickman. Es claro, el gringo. Todavía sigue jugando, ¿no? En la Vallejo creo que está. Casino juega. Zubzuc, el arquerito, el rusito. Raúl Fernández, Superman. Claro, ahora este. Jaime Muro. El chiquito. Jaime Muro, ¿quién es Jaime Muro? Este Duarte, creo que. Duarte, en México está jugando. En México está jugando, sí. Penny. ¿Por qué no le das la oportunidad a un Penny? Porque Penny está echado. ¿Qué te sirve un Penny echado? Lo ves muy nervioso, el Penny. Lleno de nervios. Ah, ya, no, no vale, no vale, no vale. Se le notan las venas. Forsyth, Forsyth, tampoco. Ya no vuelve, ¿no? Forsyth ya no vuelve. Va a enfrentarse a Aldo Villachiro, imagínate. Está segundo lugar en el candidato con la presidencia. Ya no creo que le interese el fútbol. Ya está. Paco Bazán. No, Paco Bazán. No, no, está bocado a la televisión. No pasa nada con Paco, ¿no? Bueno, bueno. Bueno, gracias, mi querido Oscar. Carvalho, tampoco. No, no. Hermano. Robin Hood, tampoco. Bien, señores y señores, vamos a una pausita comercial. Y regresamos con los exitosos de nuevo. Silvestri, Piolín, no jodas, uno tiene que darme. No, nada, nada. Tampoco. Rafael Aska. Bueno, continuamos, aquí estamos. Y bueno, no ha sido un buen día para Keiko, porque los miembros de la Corte Suprema entraron en discordia. Unos estaban de acuerdo, otros no, se mostraron en contra. Y la verdad que ha sido un día gris para la gente de Fuerza Pa' Pelear. Fuerza Pa' Pelear y de verdad que no ha estado peleando desde muy temprano. Se han peleado los magistrados, se han peleado. Frente al Poder Judicial estaban ahí todas unas pancartas y todo. Todo está con su portátil. Con su portátil, con todo su potente equipo que decían este 15 de agosto, en la estación de Barranco. Gracias, gracias. El bar de Miguel Moreno. Está lleno ya, está lleno. Solamente me falta la parte de adentro. Los que integran la sala, Jorge Castañeda, Hugo Príncipe, Iván Sequeiro, Sabina Chávez, Iris Pacheco. Son los que han entrado en discordia. O sea, ni ahí se ponen de acuerdo. Ni ahí se ponen de acuerdo, pero el que estaba confundido era obviamente su mariachi, Mar Nicovito. Mar Vito, después de haber recibido las noticias. Bueno, pero van a tener que llamar a un sexto jueza para dirimir esta situación. Vamos a hablar con el esposo de Keiko, el señor... Primero, primero, amplímos. ¿Cómo han sido los hechos? Amplímos, ya vamos a ampliar. Amplíame, tú vas a decir. ¿Cómo es que unos pedían los 36 meses y otros decían 18 y nadie decía sí, que sabe? Sí, de frente al grano. ¿Cómo es el tema de la casación? A ver, vamos a un poco detallar. Ahora, hubo una audiencia, los integrantes de la sala penal permanente de la Corte Suprema no llegaron a un acuerdo sobre la casación de Keiko. Dos de los magistrados se mostraron en contra de su liberación, mientras que tres plantearon reducir la pensión... Perdón, la pensión, estoy pensando en la pensión del colegio. Reducir la prisión preventiva de 36 a 18 meses. O sea, ahí viene la discordia. Hay dos, dos. Mientras dos decían que no, que no procede el recurso de Brandi, obviamente. Bueno, los jueces supremos, para complementar, los jueces supremos Iván Sequeiro, Seguiris Pacheco, votaron porque se declara infundada la casación. Y infundados en contra. Mientras que Jorge Castañeda, Sabina Chávez y Hugo Príncipe fallaron por reducir el tiempo de detención de la lideresa. Tres contra dos. Entonces, se necesitaba cuatro. Faltaron tuppers, dice acá la gente. O sea, estos son de la sala penal permanente de la Corte Suprema. Sí, son permanentes. Así como lo que me hacía yo de Chihuahua, los consejeros. Son los únicos que tienen trabajo permanente. Así es, así es. Bueno, ahora sí hablamos con ese Marvito, ¿no? ¿Quiere hablar con Marvito? Rápido este tipo, bueno. Vamos a hablar, sin embargo, Juliana Loza, la longemoco, la abogada de Fujimori, aseguró que hay intentos de presión para que no se resuelva el caso. Pero que usarán toda la vía jurídica posible para recuperar la libertad de la puca. Vamos a hablar con Marvito. ¿Ya cómo está? ¿Cómo le va, señor? Ahí está. Marvito. Ok, ¿cómo está? Dale la peluca, por favor. Mis perruca, por favor, para que se me parezca un gringo. Así es, ¿cómo le va? La verdad que se le ha visto muy contrito ante esta decisión. ¿Contrito con un contrato chico? Sí, es un contrito, es un contrito. Contrito. Yo estoy muy, muy, muy dolido. Ahora los de no salen son contrititos. Estoy muy dolido, muy apesumbrado. 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 Apesumbrado, señor. Apesumbrado. Así es. Estoy... ¡Trambolita la fama! Siempre contigo, ya no quiero ni decir siempre contigo porque ya me duele en el corazón. Decirle que usted es mi vida. Decirle que usted es mi vida. Me duele en mi corazón. No, no puede ser posible que yo ya estaba esperando. Había comprado champán, velas, todo. Rosa, pétalos de rosa de la cama. Aunque me traiga un tupper autografiado. Para celebrar la libertad libre. Como el sol cuando caliente caigo es libre. Como el mar. Se nota que va el karaoke, ¿no? Pero resultó que todo me salió por la culata. ¿Qué? Por la culata, el tiro por la cuartilla. Ah, claro. Bueno, se ha producido una discordia. Esto tiene que resolverse. No sé cuándo es la próxima audiencia. No, de ahí viene ya solamente queda ver el TC del tarjeta de crédito. Del Tribunal Constitucional. Porque esta es la Corte Suprema. Ahí viene la TC y después si no sale la TC, todo se va a la CSM. A la PTM. ¡Que la poliga la fama! Siempre contigo, asusto. Quieren, se llamen. Bueno, se le acabó el diario que le da Keiko. Se le ve un poco flaco. Cansado, ferozado, sin ilusiones. Así es. Y yo estoy... ¡Al que me traiga la medalla de oro de la SU-23! ¡Ay, ay, ay! ¿Ha adelgazado Keiko o no? Porque la vez pasada perdió 10 kilos cuando estaba... La cosa está fea. Yo le dije a mi abogada... ¡Ay, ya, de verdad! La cosa está fea la cosa, le dije, ¿no? Pero hay influencias ahí, hay un tema de... Acá hay, acá hay una presión... ¿De dónde viene la presión? No, obviamente no quiero decir porque me van a anular mi visa... No, será que... ¡Pero hay de rejecutiva! Sí, el señor Vizcache y compañía parece que no quiere sacar a Keiko. Hay una, hay una... Esta es que dice... ¡Al que me traiga el permiso del circo de la Pucca! Siempre contigo, Augusto. Bueno, Keiko tiene el 8% de aceptación, o sea... Ese es el temor, pues. No es poco, ¿no? El temor porque han hecho... Porque con Máquez tiene 12. Solamente yo quiero saber quién es Blanco y Viciado, que podría ganar... ¿Blanco y Viciado? Blanco eres tú, ¿no? Viciado es Toledo. Porque han hecho una encuesta y si mañana fueran las elecciones, gana Blanco y Viciado. No, se refiere al segmento. Al segmento. Al segmento, o sea, la gente está harta de los colegios. Al que se usa para corte y paredes, al segmento. Y el segundo está China, encerrada. Encerrada la China, ¿no? Lamentablemente, pues, ¿no? ¿Qué se hace? ¡Ay, que me traiga! Se están buscando candidatos, se están buscando outsiders, pues, ¿no? No, ya que aquí lo que se está buscando es una impunidad, una injusticia con el aprecio... ¿Qué es impunidad, el que no vive en Puno? No, impunidad es cuando no hay forma de demostrar que está culpable. Ay, 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 ay. Al que me traiga el medidor del circo de Navito. ¡Está robando luz! Está robando luz. A mí me dicen Navito también, porque soy blanco. Blanco, blanco, blanco. Así es, Navito, Navito. Sí, es muy triste esta etapa. No le deseo a nadie de que esté pasando estas cosas, porque un hombre, un marido que está afuera sin su pareja es... Usted sufre mucho, ¿no? Sufro, mi mano también. Así es, de verdad, te refiero mucho, la verdad. Se ha vuelto el medio norteamericano, se ha vuelto el mexicano, ¿no? Sí. Gracias, mano. Podría decir usted, Keiko, no te olvido, así al estilo Tony Rosado. ¡Keiko! ¡No te olvidé! ¡No te olvidé! Distinguir a Dama, pues. Distinguir a Keiko, no te olvidé. Distinguir a Dama, pero a Dama Juana. No, es muy triste este asunto. Yo puedo, por favor, que ustedes como comunicadores... No será que hay que cambiar a... Saquen un poco de reflexión. Una mujer que no tiene... No ha sido funcionaria pública. No ha sido gobierno. No ha sido gobierno. No ha agarrado plata del Estado. La culpa la tiene... Se le ha dicho, cámbiate de apellido. Claro, el apellido. Apellínate Benavente. Apellínate, claro. Un apellido con... Un apellido sin roche. Claro, sin roche. Que cambien... Solamente por eso de esta mentira. ¡Y ampulina la fama! ¡Siempre contigo, Augusto! ¡Al que me traiga un video de los goles de Montes! Ninguno. Una mujer presa política. ¡Es presa política! Así es, así es. ¡Es presa política! ¡Claro, presa política! ¿Por qué? Sí te creo, Franco. ¿Qué obstrucción ha hecho ella? Bueno, las arterias con tanta grasa, ¿no? Eso, pero después políticamente no ha hecho. No, políticamente no ha hecho. Por favor, pido yo. Pido yo. Este... ¡Al que me traiga! ¡Al que me traiga el pase de Schuller al PSG! ¡Malo, eres tú! ¡Malo! ¿Hay alguna salida? No, en la puerta. ¡Al que me traiga un contrato de trabajo de Stephanie Valenzuela! Está en todo el mundo. Está... ¡La TEF! O sea, un día te ingresen, el otro está en Toronto y así, no sé... Yo qué soy, un chivo espiritual. Y uno puede irme a ni al chiclayo, me puedo ir. Yo qué soy, por eso me has traído para sacar a renunciar tú. No, 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 Marlo, no te amargues. No sé que me traigas. Bueno, no sé, era que... ¿A qué te dedicas tú? Porque dicen que trabajas, tú eres guardaespaldas, solamente trabajas con amenaza de muerte. ¿Cómo es la vaina? Mira, hoy en día la equidad de género... Ya, no vengas a meter floro, pues ¿en qué trabajas? El hombre trabaja en el casa y la mujer trabaja... ¿En la casa? En el casa, es que yo hablo así porque soy de la extranjera. No, no, también, claro, pero usted habla así chancao. Chancao. Bueno, entonces... Bueno, ¿cómo están los hijos a la crianza de los bebés? No, no, mis hijos, mis hijos, no te metas. No, no, no estamos hablando mal. No, pero déjalo, chanqui. Estás teniendo que asumir la crianza de ellos, atenderlos. Obviamente, soy papi y mami. Madre y madre. Papi y mami. ¡Al que me traiga el codinome de Vizcarra! El codinome de Vizcarra. Ahora no sirven. Bueno, este... Le dicen artista. ¿A quién? A Vizcarra. ¿Por qué artista? Porque quiere su adelanto. Quiere su adelanto. Bueno, estamos hablando con Barbito, el... Ay, yo pensé que era Navito. Con su papá, ¿cómo se llama su papá? ¡Al que me traiga el video de Coto con Yajaira! ¿Cuánto hay? No están Coto, dicen, ah. Según el video dicen que no están Coto. No, es largo, es largo. Bueno, eh... Mar, entonces... ¿Hay que esperar nomás, pues? Hay que esperar nomás. Hay que esperar que caben los panamericanos. Pues ya te das por vencido ya. No, 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 no. Yo estoy a... Voy a seguir luchando por el amor de mi mujer. Y también voy a seguir luchando por una verdadera justicia. Y también porque este sí es una verdadera obstrucción de justicia. Claro. Esto es una verdadera obstrucción. No dejan dirimir a los jueces de una forma transparente. Aquí hay que... Debería seguir su proceso de repente en prisión domiciliaria, ¿no? Es que yo digo, prisión preventiva, ¿a quién se le ocurre meter preso y después investigar? No existe, ni el Chapo Guzmán. Pero así es todo, ¿no? El Chapo Guzmán primero han investigado, después han metido preso. Después tienes que aprobar tu inocencia. Pero el Chapo puede estar ya... Ah, por eso digo, si un abogado no te puede sacar de la cárcel, busca a un ingeniero. ¿Quién dijo eso? Chapo Guzmán. Ay, como... De verdad. Para que te haga un túnel. Claro, bueno. Bueno, vamos a ir. Falta un minuto. Tus redes sociales, por favor, para que hagas algo. Síganme en arroba... Arroba, este... Marido Solitario. Así es. No te vas a sentar en el sillón de la verdad. No, yo no quiero... No te han llamado. No puedo yo. De mis tristezas puedo lucrar. No voy a lucrar. Yo estoy... Pero falta para la olla. No, ya hay... Menos mal que Fuerza Popular, que eran 73. Ahora ha bajado ya el diezmo, porque son 50. Ya no se bajen mucho, porque me van a dejar... Ay, ay, ay. Ay, ya, ya. Gringa, inga, trampolita, la fama. Siempre contigo, a gusto. Alguien que me traiga el choro del yokey. Hablando del yokey, están emitiendo un anuncio viral. Cuidado, porque hace este... Acaban de pasar un anuncio donde hay un probable... No vale decir eso, pero están, mira... ¿Qué pasa? El yokey Plaza han estado emitiendo un comunicado de alerta. Mucho cuidado. Cuidado, cuidado, por favor. Hay que ser muy meticuloso, meticuloso. Meticuloso. Bueno, vamos a ir a la pausa. No, todavía, ya. Vamos a la pausa, Mar. Y volvemos aquí en Exitosa, los exitosos del humor. Vamos. Ok. Continuamos en el programa. Ah, este es realmente increíble. Realmente sorprendente. Me quedo anonadado con esta publicación. Sí, el señor productor separa las notas más singulares de su trabajo. Pues, por supuesto, no se le va a llevar grandes. ¿Qué significa anonadado? Cuando calato te bañas en una tina, ¿no? Te sumergues en una tina. Bueno, bueno. ¿Cuánto dinero? Es tendencia. Esto es tendencia. ¿Cuánto dinero le debía don Ramón al señor Moreno? O sea, al señor Barriga, en el Chavo del Ocho. ¿Cuánto dinero le debía? Y hace poquito se ha celebrado un año más del fallecimiento de don Ramón, ¿no? Así es. Hace 31 años que ya falleció. 31 años. Y bueno, se han sacado el cálculo, pues, ¿no? Se debía 14 meses de renta. Han sacado al... ¿Cuánto se valía eso? Al peso. ¿Y cuánto más o menos debía? Bueno. Cuando se le debía a don Barriga, la vecindad, solamente iba a cobrarle a don Ramón. Y se iba con un golpe del chavo. Eso es lo que cobraba. O sea, el chavo le pagaba en golpes. 14 por 500 son 100 mil. O sea, le pagaba de golpe. Sí. En serio, estamos hablando de esta noticia de cuánto se le debía de renta a don Ramón. Vamos a ver el video que ha producido justamente el productor Jaime Ayer, ¿verdad? ¿Cuánto se le debía a don Barriga? Algo que nos interesa a don el chavo. Mira, bonito. Vengo por el dinero de la renta. Señor Barriga, y precisamente en este momento, a mí no me importa lo que le haya hecho a doña Florinda. Es que eso no es todo, señor Barriga. Digo, ¿qué acaso usted no supo de mi fracaso artístico? ¿Cómo fue? Ay, señor Historia. Es una barriga muy triste. Digo, 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 digo. Señor Barriga, es una historia muy triste. Pero digo, ¿no quieres tener una copita, un refresco mientras le cuento? Bueno, le acepto una copita. Pues no tengo. Bueno, entonces un refresco. No, tampoco tengo. ¿No le gusta el café, ¿de oye? No. Qué bueno, porque ya se me acabó. Miren, me conformo con un vaso de agua. Mediante la broma hacía olvidar a don Barriga para qué iba, ¿no? Siempre se les ingeniaba. ¿Qué era la situación es para poder? ¿Tú crees que este argumento lo puede utilizar el loco Barga con el barco? De ninguna manera. No, ya no, ya le embargaba. El barco ya se vio todo esto, ¿ya? Ahí ya se vio todo esto. Tenía la precisa justamente como para evadir. ¡Sanía, madre! ¿Dónde está don Don Gustavo? ¿Qué habita? Bueno. ¿Quién como tú que no pagaba vacío? Bueno, vamos a ver. En conclusión, don Ramón, vamos a decirle, vamos a decir que la vivienda de don Ramón era de 32 metros cuadrados. Se ubicaba en el Zócalo, Ciudad de México, y debía 14 meses, tal como se indica en el programa de televisión. Se calculó el precio de alquiler a 63 dólares mensuales por el año donde se desarrolló el Chavo del Ocho. A partir de ello, considerando la cantidad exacta por los meses que demandaba el señor Barriga, ascendería a 882 dólares, pero sin contar con los intereses, pero en total, ¿cuánto debería pagar el personaje de Ramón Valdés? Considerando que, dos puntos aparte, don Ramón solo apareció en el programa, solo ocho temporadas, hasta 1979, año en que nació Miguel Moreno, eran 110 meses de renta que tenían sin pagar. Esto significa que en realidad, en realidad, la deuda ascendía a 6.930 dólares. Precio imposible de pagar para el padre humilde que hacía pequeños trabajos de vez en cuando. 97.020 pesos. 6.930 dólares. Sí, efectivamente. ¿De dónde iba a sacar? ¿De dónde iba a sacar? Con ese gorrito y ese polo. Lo único que yo lo vi clavando zapatos, vendiendo churros. Bueno, vamos a hablar con un protagonista, mi estimado Guido. Vamos a hablar con Kiko, porque él ha sido protagonista de la serie. Así es. ¿Cómo le va? ¿Cómo están mis queridos churros? Para empezar, ¿cómo te van al circo? Me va súper bien, solamente los de estas guerras son los que me quitan público. Sí, pero este año sí te despido. Este año me despido del distrito donde estoy para ir a otro distrito. A otro distrito. Bueno, ¿qué hay de cierto que le debía 8 temporadas? Pero también deben sacar cuántas tacitas de café mi mamá me gastó con el profesor. ¿Cuántas tacitas le dio al profesor Jirafal y nunca cayó? Sí cayó, lo que pasa es que... ¿Caía adentro? Mi mamá era la de que tenía ya su humor de tratado al profesor. Pero ya estaba aflojando el rolero ya. Ya estaba aflojando el rulero un poquito más y ya tengo papi nuevo. Claro. Claro que sí. Bueno, tú que te juntabas con la chilindrina, ¿qué te contaba de la deuda de su papá? Bueno, la chilindrina dice que su papá era fumón. ¿Era fumón? Ok. Sí. Por eso el caminar. Se gastaba la plata en cuchumachanga. Ah, ya. O sea, tenía plata pero se lo gastaba en vicio. Tenía plata, era cachuelero, cachuelero. Ah, era cachuelero. Cachuelo. ¿Alguna vez viste algo raro en la casa de don Ramón? Sí. De repente que se salió un humito. He visto cosas raras con don Ramón. Varias veces había brujas 71 salidas a las 3 de la mañana. ¿La bruja salía atrás de la mañana? 3 de la mañana salía. Ella ramaba la pipa. Así es. La bruja salía toda así de escuajatingada para mí que había tenido su noche de brujas. Ya, ya, ya. O sea, le inauguraba la calabaza. No, igual de don Ramón, ahí sí trabajaba. Claro, porque un tiempo vendió churros, don Ramón. Churros, claro, churros, churros. Entonces se los comió el chavo al final de cuentas. Claro, se los comió el chavo del 8. Churros, churros, churros. Cuéntame, cuéntame, Kiko, ¿qué fue de Paty un poco saliendo del tema de don Ramón? La más guapa, ¿no? La más guapa. La más guapa. La que le tenía celos, este, la... La teregrina. Paty creció y se dedicó al benetismo. Al benetismo y de ahí se fue hasta la guerra. Bueno, acá una pregunta que no resuelve ni siquiera nuestro coordinador, ni Susan Benaventes, ni nuestro amigo que ha venido Nilton, es ¿dónde se fueron los globos del chavo del 8? Los globos. Los globos se cuerdan, pobrecito, mis chavos. Pedieron sus globos y salieron borrando sus globos del chavo. ¿Y Chapatín qué tenía en la bolsita de papel? ¿Qué tenía? ¿Qué tenía Chapatín? ¿Qué tenía? Éxtasis. Éxtasis tenía. Claudia Chirón que me dice que sabe dónde se fueron los globos. ¿Dónde? Ya sé dónde están. Están bien puestos. Sí. Bueno, ok, entonces Kiko, ¿tienes algún anuncio aparte de...? No, solamente decir que sigan yendo al circo porque el circo es de los niños. Así es. Vayan a ver el circo de los dinosaurios, el circo del Chorri, el circo del Navito, el circo de... De los pucas. De los pucas y el circo del circo de... Tiene para media hora ya. Y el circo angreso. Así es, el M circo. La última, es cierto, es cierto que Jaimito Cartero puso su globo de repartidor. Sí, porque en su bicicleta fue el primer globo porque son dos pintores. Claro, el primer globo. Bueno, muchas gracias Kiko, gracias. Gracias a ustedes, el circo del circo. Vamos a hablar de César Villanueva, que negó enfáticamente haber recibido un solo centavo de barata y de Odebrecht. O de Odebrecht. El congresista de Alianza para el Progreso se defendió de lo dicho por Jorge Barata a los fiscales peruanos que investigan el caso de Lavalleta. Y dijo que de ninguna manera, que nunca, nunca, nunca había recibido un solo centavo de Jorge Barata de cualquier persona ligada a la empresa Odebrecht. Y con esto saludamos a Chiclayo, La Mayeque, Piura, Trujillo, Tumbes, Pacasmayo, Jequetepeque, Ciudad de Dios. Gracias por la sintonía. Gracias Cusco, Junín, Juan Cabelica, Tingo María, Huánuco. Gracias a todos. Pero yo digo, este señor, el ex premier, le podemos creer a un político, le podemos creer. O sea, la ciudadanía le crea al señor César Villanueva. Bueno, lo político creerle difícil, ¿no? Es difícil creerlo. ¿Sabes cuándo se sabe que un político está mintiendo? ¿Cuándo? Cuando mueve los labios. Bueno. Cuando mueve los labios. Señor César Villanueva, ¿cómo está? Bienvenido a la exitosa. La radio de Televisión de Perú. Contenta, feliz de la vida y saludarlos a todos ustedes. A la camita, ¿puedo decir? Porque creo en mi inocencia. ¡A la camita! ¡A la camita! Esa es la que dicen una amiga. Me mete muchos primeros a la camita. Bueno, entonces, señor César Villanueva, usted reafirma que no recibió dinero de others. No he recibido dinero, lo digo enfáticamente, realmente no he recibido ni siquiera un sol. Yo trabajo como salserín ganándome la plata de sol a sol, te tengo presente en mi mente. Bueno, usted le ha pedido licencia a su partido. ¿En qué partido está? El APP. Alianza para el Progreso, de mi amigo César Teacuña. Bueno, ¿qué le ha dicho César Teacuña? ¿Lo ha respaldado? ¿Le ha dicho que se someta a la investigación? Pablo Mármol me ha respaldado con todo, realmente, y eso es bueno. Me ha dado licencia para que me despeje, aclare un poco las cosas. Y todo sigue su curso regular. Bueno, ¿por qué cree usted, señor César Villanueva, que el señor Barata lo ha señalado como receptor de esa cantidad bajo el codinome, seudónimo, de Curriculum Vita, o Vita? Oye, ya lo he dicho ya tres programas seguidos, y no creo que ya el productor insiste con la noticia. Pero, CB significa Cuídate de la Veneca. ¿Qué es lo que tendría que decir? CB. Bueno, estoy pensando definitivamente en denunciar a Barata por pagarte muy poco, ¿no? Entonces... ¿Cómo? Ah, ¿perdón? ¿Qué dijo? ¿Por pagarle muy poco? Me parece haber escuchado. No, no, perdón, no, es el chico, tío. ¿60 mil dólares le ha dado a usted? En dos remesas se está diciendo de 60 mil, pero eso es totalmente falso, realmente. Lo que pasa es que estábamos jugando a Monopolio y me dio 60 mil, obviamente 60 mil dólares, pero jugando a Monopolio... No, 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 su versión no es creíble. Claro, no es contundente. Kentucky, él compró de Paseo Tablada. No, 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 no es creíble, señor. No es creíble. Ahora, ¿por qué no devuelve los 60 mil dólares? Claro. Que para usted no es nada. Devuelva, diga ya, 60 mil dólares. Yo no me voy a ensuciar la mano por 60 mil. No se ensucia usted, dígame el número de cuentas, voy y lo saco. No puede, choro no soy y no me compadezco, esas son monedas que no he recibido. ¿Qué es lo que...? No tengo la plata. A ver, ¿se puede reír, señor Premier? ¡Ey! Yo lo sé. A la caneta. Bueno, dos depósitos de 30 mil dólares al señor Villavieja y esto en el 2008 cuando era gobernador regional de San Martín. Entonces, ¿de ninguna manera usted recibió el dinero? Carajo, estoy diciendo que no. Madre, sí que eso de que decían que es currículum... Perdón, respete, señor, estamos en radio y televisión del Perú. Yo creo que es currículum, me parece que es ridículum, más bien, ridículum. Bueno, ¿es cierto que usted le pidió licencia al señor Acuña y le entregó su brevete? ¿A quién? ¿Usted le pidió licencia a Acuña y le dio su brevete? Así es, una bestia, una bestia. Realmente, el otro día encontró un recibo de luz en la calle y se fue a pagar. ¿Y lo fue a pagar? Una bestia. Increíble. Bueno. ¿Qué se hace? De todas maneras, yo lo quiero. Es su líder. Yo lo que quiero preguntarle al señor César Villavieja, ¿qué abogado le genera confianza como para defenderlo? Porque su situación no es muy... Es muy complicada. Yo creo que ese color de cabello le va a quedar chico porque van a venir más canas para usted. Claro, por favor, por favor, ¿por qué me decías el mal? Bueno, cualquier abogado realmente no es tan complicado en mi caso. Menos Nagasaki porque voy de frente al penal tipo cueda. Bueno, siempre está con ese carácter, ¿no? Así es, estoy seguro de que soy inocente. ¡Soy inocente! Todos son inocentes. Claro, pues. Ahora, ¿esto afecta al presidente de la república? Por supuesto que afecta. Porque usted ha sido su premier. Así es, yo he sido su premier. ¿No lo habrán fumado a usted? De repente, se me han embrujado, me han puesto justamente, me estoy yendo de un malero para que me pase el cuy, obviamente me pase el huevo, porque me están haciendo daño Señor, realmente no hay gente que siempre desea el mal. Porque en política, tú sabes que es muy cochina. Muy cochina. ¿Se atrevería nuevamente a...? Por eso que a la suegra le dicen madre política, porque no, la política es una basura. Una basura. Este, ¿se atrevería usted a postular nuevamente o ya está ya curado de la política y se dedicaría a madre que ya al origami, a la coqueología? No, vamos a dedicar a vender arepas, que es más rentable, tranquilo, en la semáfora o me gano con la... ¿Se considera usted un sugarderi? Claro, ¿por qué no? Con esos 60 mil yo creo que... Ay, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no. Son listos. Bueno, muchas gracias. Vamos a volver con esta última, última noticia. Han confirmado la suspensión de licencia de construcción a Proyecto Minero Tía María. Tras la pausa, vamos a desglosar al detalle. Volvemos. Volvemos. Continuamos con la información. Les saluda Pedro Pintaparedes. Aquí estamos en Exitosa. Soy Pedro Pintaparedes de La Verdad y la Verdad no sé qué programa estoy, pero vamos a hablar de tantas idas y venidas, tantos ajetreos, tantas discusiones, una estanda polémica y el Ministerio de Energía y Minas confirmó que el Consejo de Minería decidió suspender la licencia de construcción a la empresa Sauter Cooper y al Proyecto Minero Tía María por decisión unánime y de oficio. Según explicó el Ministro de Energía y Minas, Francisco Ismode, se trata de una suspensión, en tanto, se resuelvan los recursos de revisión presentados en contra del Proyecto Minero, más no una decisión final del Consejo de Minería. Solamente es una revisión de suspensión, en castellano quiere decir, que por el momento no se va a iniciar el Proyecto de Construcción de Tía María. Vamos a conversar con el Presidente, soy Pedro Pintaparedes de La Verdad y La Verdad no sé dónde estoy. Vamos a hablar con el Presidente Martín Vizcacha y su tía María. ¿Cómo estás? Así como... ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por darme nuevamente la oportunidad de poder conversar con todo el público que merece una explicación. Esto no es que nosotros hayamos dilatado el tiempo para decir no. Lo que no queremos es de que el pueblo se sienta enfrentado, se sienta convulsionado, porque se está perdiendo cerca de 234 millones de dólares. Estamos en una caída del 22% de las inversiones en Arequipa. ¿Y eso cómo lo podemos detener? ¿Eso puede explicar la poca venta del show de Miguel Moreno? No solamente la de usted. Todo se está paralizando. Todo se ha parado, mira. Todo se ha parado. Mira, aquí Arequipa, después tenemos en Ica, tenemos en Juro. Hay situaciones muy alarmantes y no quiero ser yo el culpable. Por eso buscamos soluciones. ¿Y cuál es la solución? Ahorita, detener esa licencia para revisarla. La chequeamos, la revisamos, las aguas se calman y ¡flum! Continuamos con el... ¿Metieron la yuca? Bueno, entonces se ha suspendido la ejecución de la licencia de construcción. No se ha finalizado la situación. Solamente se ha suspendido por... No podemos cancelar. ¿Hasta cuándo? No podemos cancelar. Pero esa paralización de todas maneras cae pérdidas. Si la cancelamos, solo nos mete un ajustón y nos puede denunciar. Y tenemos que pagarle a la empresa privada. Al paralizarlo, de todas maneras, estamos con unas pérdidas tremendas. Realmente desde ya. No, la pérdida se da cuando hay bloqueos, cuando hay vuelos. Y sobre eso quería incidir el presidente para decir que soy Pedro Pintaparedes y no sé... No me importa su nombre. El paro explica también, entonces, que Quevedo no haya hecho un buen patamericano, el paro de la huelga. Por supuesto, porque justo está yéndose por la... Quevedo justamente... Para explotar, explotar ese lado. Y Quevedo es una pepita de oro. Claro. Que hay que explotar. Que todavía no se vende, ¿no? Todavía no se vende. Ok. Todavía no se vende. Entonces, el colegiado va a emitir su pronunciamiento ¿cuándo, presidente Vizcacha? Bueno, nosotros... Es decir, ¿hasta cuándo se va a suspender esto? ¿Hasta que Cueva vuelva a jugar este titular? Nosotros vamos a suspenderlo hasta que la gente ya se calme y vuelva a sus trabajos, a sus tareas. Y podamos hacer que el país produzca y se mueve. Porque en estos momentos... ¡Ta, ta, ta, ta! ¡Ta, ta, ta, ta! ¡Estoy! ¡Ta, ta, ta! Estamos fregados. Estamos fregados. Tres minas están paralizadas. Tía María también. Ah, corre, eso no sale loco de esto. Y la única que produce es la tía... La Tigreza del Oriente. Claro, claro. Eso está produciendo. Ayer estuvo en el programa. Ayer estuvo acá bien... Bien papelada. Estuvo con su enamorado, Elmer Molocho. Y su cómics que ha dejado a todo el Perú. Bueno, eh... Entonces, el presidente nos está confirmando que se suspende por el momento la licencia de construcción del proyecto Tía María. Le saluda Pedro Pinta Paredes aquí en Exitosa. Por el momento, por el momento. Bueno, eh... El Consejo de Minería, ¿quién lo integra, presidente? El Consejo de Minería. Eh... En estos momentos... ¿Quién lo integra? El ministro. El ministro. Energía y Minas. ¿Quién más? Eh... La... Inclusive la... Sheila Rojas, creo, ¿no? Sí. La que para en Busque Plata. Sí. El Consejo... El Ministerio de Energía y Minas. Ese es el consejo del que está, este... Representando en estos momentos. El Consejo de Minería es el que ha evaluado la situación y suspende la construcción de Tía María. El... El... Hemos emitido la resolución auto 014-2019 que resuelve, atención, que resuelve, suspender la licencia de construcción de Tía María. Así es. Bueno, pero el diálogo va a seguir con los pobladores, con el alcalde, con el gobernador, presidente, con el gobernador de Arequipa. Claro, Elmer Cáceres que son, lamentablemente... ¿Y qué piensa de los detractores? Hay que darle su matecito para que se calme. Para que se calme su valeriana, su... Bueno, ¿qué opina usted de los detractores de su gestión que dicen que usted se ha rodeado ante el gobernador regional de Arequipa? No, no es eso. ¿Que le falta carácter? No es eso. Es que no me tienen paciencia. Es que lo que se quiere es llegar a acuerdos importantes, concertar, dialogar. ¿Qué es lo que tú piensas? ¿Qué es lo que yo pienso? ¿Qué es lo que nosotros pensamos? Si nosotros pensamos que esto es lo mejor para el país, hagámoslo. ¿Usted sabe que yo soy Pedro Pinta Paredes de la verdad? Yo trabajé con Calaude Achiroca y ahora trabajo en otro programa que no sé la verdad. ¿Y tú te has quedado? Bueno. Hemos dialogado con los alcaldes, el gobernador regional, los vendedores de adobo, los vendedores de queso helado, de cuy chactado, con todas las instituciones más importantes de Arequipa. ¿Usted ha probado ese chupe de camarones? Por supuesto. ¿Qué tal? Rico, ¿no? Riquísimo. ¿Qué es el helado también? ¿Cuántos camarones trabajan en el gobierno? ¿Qué es el helado también ha probado? Por supuesto. ¿Cerveza de coca? Rocotolino. La cola, la cola esa. Malaya, Malaya, Malaya. Malaya también. Rica, rica comida arequipeña, ¿no, presidente? Bueno, entonces solamente para la represa de Pedro Pintaparedes. Hemos hecho estudio de la represa de agua, se va a dar hospitales, se va a dar, hasta enfermos vamos a poner. O sea, se hace un trabajo completo. Un conjunto integral. Integral. Pero tenemos que tener un buen clima social. Y para esto, hemos hecho esta suspensión hasta la campeón de la selección. Claro. Solamente decirle algo importante, búsqueme en el Instagram como Pedro Pintaparedes. No me interesa, no me interesa. No me interesa. Y por eso estoy exigiendo que hay que escuchar al pueblo. Y el pueblo quiere adelanto, adelanto de elecciones. Gracias por la información. Por eso recorto mi mandato. Y recorto el mandato de todos los congresistas. Y vayamos a la selección. Bueno, entonces van a ver, van a seguir generándose espacios en el gobierno para el diálogo, presidente. Sin antes decir que soy Pedro Pintaparedes. Me tienes harto con tu nombre. Listo. Bueno, gracias para impulsar los proyectos importantes que tiene el país. Vamos con otra información. Señor productor, no tengo la pauta. Vamos a hablar de Moniz Pardo, que quiere ser ministra de la mujer. Bueno, eso es a raíz de la... Ya que no tenemos otro tema. Del anuncio de Susi Díaz, que ha dicho que esta vez no va a mostrar nalgas, va a mostrar cerebro. Así es. No sabemos si es mejor las nalgas o el cerebro. Está como cuando Susi Díaz estaba trabajando en un circo, ¿no? Se sale el caballo y Susi Díaz corriendo. Y lo atrapen a la vez, que es el público, que la gente se fue a corretear la Susi. Bueno, quiere ser ministra de la mujer. Señora Moniz Pardo, ¿cómo está? Le saluda a Pedro Pintaparedes de La Verdad, y La Verdad no sé dónde estoy. ¿Cómo está? Hola, ¿cómo estás, papi? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Moniz? Acá, me viene el adiós, saludos a todos. No le interesa el congreso. No me interesa el congreso porque... ¿Tú quieres de frente una cartera? Es un chongreso. ¿Tú sabes que la cartera yo uso Lugutrón? Son las carteras más financieras que yo las uso, papi. Y caramelo, caramelo, como te gusta. ¿A ti te gusta el caramelo o te gusta el gobierno? No, no, me gusta hacer obras por los demás. No, realmente, pero esa es la verdadera función de un personaje público. ¿Por qué el Ministerio de la Mujer? ¿Por qué no el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Turismo? Porque contigo podemos recorrer muchos lugares turísticos. No, me están diciendo que estoy vieja, por favor. No, 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 estoy diciéndote por qué el Ministerio de la Mujer, qué es lo que tú buscas en ese portafolio. Muchos dicen que me dicen semillas porque la Tierra me reclama. No, no, pero yo no te digo eso. Señora Monique Pardo, quería presentarme antes, soy Pedro Pinta Paredes de La Verdad. Quería preguntarle, o usted me confirme o me niegue la situación de que el planeta quemaba en sus inicios. Obviamente, sí, la verdad, por eso que yo, no es que bailo, sino que salto, ¿no? Porque la Tierra todavía está caliente, todavía no han sido calos. Pero bueno, igual estoy feliz de la vida estar... Porque ustedes hay que defender a la mujer, ¿no? Que es lo más importante. Usted quería como Ministra de la Mujer. La violencia de la mujer. Quería como Ministra de la Mujer usted, sin antes decirle que soy Pedro Pinta Paredes. Hay mucha violencia. Hay mucha violencia, pues, muchos feminicidios hay que pararlo. Y es tiempo que haya violencia contra el hombre. A esos feminicidios hay que ponerle coto. Cualquier cosita, pintos, zócalos, paredes, puertas, fachadas, Pedro Pinta Paredes. Este, señora Monique. Hay que ponerle coto, de todas maneras. Señora Monique. Caramelo, caramelo. ¿Por qué no ingresa? Tengo la casa sola. ¿Por qué no ingresa al seno del Congreso? Ya cree que el seno está caído. Bueno, sí, la verdad, entonces es así que no tenía el pezón, lo tenía al lado. Es verdad, una cosa increíble, pero... Pero, este... ¿Es cierto que le dicen a Avenida Bancae porque está cerca el hueco? Sí, cante decirle que soy Pedro Pinta Paredes. Bueno, sí, pero qué vamos a hacer, tenemos que seguir adelante nomás con estas medidas que apoyan a la mujer, que es lo más importante. No, yo le he visto a Monique en algunas campañas interesantes, importantes, sobre el misterio de la mujer y poblaciones vulnerables, campañas en las que ella misma ha salido a defender a la mujer. Claro, ha salido a defender a la mujer. Contra la explotación infantil, pero, este... ¿Qué partido? ¿Cuál es su movimiento? Porque yo un movimiento no le veo. Movimiento se da a cualquier momento, da tu vida nomás, se da como en botica, según el caso. ¿Y ahí cuánto hay? Pero bueno, los que fijo van a votar por mí a Julio Iglesias, a Mick Jagger. Listo. Esos que han sido mis anteriores novios, pues, ¿no? Y un tiranosaurio reto. ¿Usted cree que reúne las condiciones para ser ministra de la mujer? Pero, ¿por qué no? Pedro Pinta Paredes. ¿Qué se necesita para ser ministra de la mujer? Si me siente ser peruano, tener más... Cante Caramelo, por favor, para poder capturar la atención del público. Caramelo, Caramelo. A ver, más arriba, por favor. Caramelo, Caramelo, Caramelo. Y una piernaza, ¿no? Las piernas no las pierdes. Esas piernas tienen unos troncos de carniceros. Hay varios carniceros que quieren colgarlas con una de ellas. ¿Qué sintió Monique Pardo? Le pregunto yo, como en mi condición de periodista de Pedro Pinta Paredes. ¿Qué sintió cuando besó a Valle Riestar? ¿Qué sintió? Bueno, sentí algo dulce, realmente, porque es un letrado, realmente. Pero hasta ahora lo estoy llamando para que me devuelva la dentadura. Monique, al igual que Susy Día, La Tigresa, El Oriente y Lucía de la Cruz, siempre tienen algo que decir. Algo que decir. Pero yo le he visto a Monique en diferentes eventos sociales. La gente la quiere. La quiere, la quiere. Claro, claro que sí. La quiere, la quiere. Bueno, algunas personas dicen que ha sido pareja de Timoteo, ¿no? ¿Ha sido pareja de Timoteo? No, nada que ver. O de Jorge Henderson, la leyenda. No, no, me gusta el muñeco, pero no, Timoteo, nada que ver. No se preocupe. ¿Con quién de las figuras de la televisión tenías pasías? ¿Con Rulito Pinasco, tal vez? No, 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 con Pablo Malengoy. ¡Hala, mierda! Lo que vale el saber. Ese fue mi primer agarre y de ahí me empaté con Kiko Lelga. ¿Pablo era como el Mario Hart de estos tiempos? Claro, claro, pues no. ¿Qué es el Mario Hart? Es un chancar de la 20. Nicolás, te imaginas tú, gracias. Lo que vale el saber, ¿no? Nicolás, te imaginas tú, presidente Chibolín, primera ministra o ministra de la mujer Monique y el primer ministro de Ambiente, Toñizonte. Y Susi Díaz en el presidente del Congreso. Dios mío. Es el apocalipsis ya, pues se acaba el mundo ya. Dios mío. Bueno, gracias. Yo he visto, acabo de venir de un evento en el sur y he visto Antauro 2021. Antauro 2021, no, de verdad. ¿Tú podrías creer de que Antauro sea presidente de la República? Bueno, la verdad que yo sí podría ser su primera dama porque estás solo, estás acompañado. No, pero lo que ha sacado un diario dice que han hecho una pregunta. Si mañana fueran las elecciones, ¿por quién votaría? Y ganó blanco y viciado, 75%. No hay un partido, no hay un movimiento, no hay un líder en estos momentos. Yo también votaría viciado, realmente. Me tomo unas 10 chelas y votaría viciado, borracha. Ojalá que la gente que tomen ya y se olviden de la ley seca y a lo mejor así eligen mejor. Bueno, hay una información de último minuto importante y hay una gran alegría para el país. Medalla de oro, Carlos Lanz, John Trevejo y Oliver del Castillo consiguen la medalla de oro en cata masculino por equipos en Los Panamericanos 2019. Lo dijo Pedro Pintaparens. Medalla de oro. Repito, medalla de oro, Carlos Lanz, John Trevejo y Oliver del Castillo consiguen la medalla de oro en cata masculino. O sea, tenemos 8 medallas de oro, 6 de plata, 11 de bronce, aunque temprano creo que ha habido 2 de bronce más, ¿no? Así es. O sea, tenemos 13 de bronce y ya tenemos 26, 27 medallas. 27 medallas, extraordinario. Ya le alcanzamos a Estados Unidos que tiene 202 medallas. Así es. Nada más. Adón. 202 medallas de Estados Unidos. Bueno, noticias, a todos ellos nuestros medallistas, entradas gratis para la estación de Barranco el 15 de la estación. Y ya venimos para hablar de la selección de volei que ayer cayó frente a Colombia. Ah, Dios mío. Frente a Colombia perdió la selección de volei peruana. Vamos a una pausa, volvemos aquí en Panamá, no, en exitosa, la radio del Perú. Así es. Bueno, continuamos ganando medallas, ¿no? Ahora es cata. Bronce, oro también ha habido. ¿Cuál es cata? Cata, pues, cuando te vas a tomar algo. A catar. ¡Torri! Así es, pronto nos vamos a catar el próximo mundial. Este, hay un deporte, ¿cómo se llama el que es este... ¡Babonzo! ¿Ah? ¡Paleto! ¡Paleto, creo que se llama, ¿no? ¡Paleta! ¡Paleta, no sé! También hemos ganado la medalla de bronce. Ah, hemos ganado, bueno, bien por los muchachos, a Mariano Gón, a todos los chicos que están peleando por el país ahí. Estamos bien, siempre hemos tenido buenos karatekas, ¿ah? Siempre. ¡Claro, claro! A ver, vamos a ver si seguimos aumentando en el tema de los Panamericanos. Fácil todavía, van a ganar muchas medallas, hasta el 19 de agosto todavía es el de los Panamericanos. Sí. ¿El 11? ¿11 de agosto? Sí, hasta el domingo. ¿Hasta el domingo nomás 11 de agosto? No, no, hasta el domingo 11 de agosto. Ah, ya. Hasta ahí se van a cerrar. Hasta el domingo probablemente tenemos congestión vehicular. Eso es sobre todo lo que te iba a, ¿cómo se llama? A decir. Pero en artes marciales sí somos buenos, ¿ah? De verdad. Bueno, definitivamente estamos... Conozco a un pata que está con 12, con 13, con 4. Estamos demostrando que estamos hechos de oro, plata y bronce. Así es. Acá está. Estamos más mentalizados que nunca. Aquí está. Carlos Lanz, John Trevejo y Oliver del Castillo le otorgaron al Perú la octava medalla de oro. Esto es la delegación peruana sumó su octava medalla de oro. Carlos Lanz, John Trevejo y Oliver del Castillo le dieron una presea dorada más al país en la disciplina karate modalidad. Kata, masculino en equipo. O sea, los tres han ganado obviamente en esta modalidad de disciplina, ¿no? ¡Karates! ¡Kata es karate! ¡Kata, claro! ¡Kate es karate! Creo que es una variación. Es una variación. Abre el tura, digamos. ¿Ah? No, Mariela, ¿no? Sí. Bueno, el tema es que han ganado estos tres chicos en esta disciplina y estamos mejorando, ¿no? Creo que es histórico. No es histórico. Es histórico, no creo. Es histórico el tema de Perú en los Panamericanos. Pero... No se han ganado nunca tantas medallas los peruanos según Panamericanos. Gracias. No, hace... Desde el año 1991 que no teníamos un cuadro medallero tan importante. Y realizándose acá en nuestro país, vale. Y pero también hay que mencionar que no... Lo lamentable de que hay que redoblar seguridad en los Juegos Panamericanos porque se han perdido muchas... ¿Otra vez? No, ya han redoblado la seguridad por robos a periodistas en la Videna. Lamentable lo que está pasando ahí en algunos lugares donde se desarrollan las actividades deportivas. Así es. Bueno, entonces llegó el momento creo de hablar con... Del voley. Del voley. Vamos con el voley. Del voley. Perdió, perdió, señoras y señores, este... El voley peruano y bueno... Clarimey, yes, Ángela, Leiva, Vanessa... Estuvieron, no estuvieron al nivel como presentado ante Canadá. Lamentablemente perdimos 3 a 1 y nos bajaron del podio. Así es. Ya no es posible una medalla. Ya no. No, no, no. Para nada, para nada en el voley. De repente uno de los deportes más representativos del Perú lamentablemente no ha obtenido medalla. Y hemos perdido con Colombia, un equipo que realmente no es de fuste, ¿no? Pero bueno, parece que sí. Despersistió la chance de asegurar su presencia en la semifinal de los Juegos Panamericanos al perder 3 a 1 ante Colombia en la segunda fecha del Grupo A. O sea que le mandaron la moto a las voleibolistas peruanas, un café amargo para las matadoras. Bueno, sí. Mira, tenemos... Atención. A ver, ¿qué juego de este juego? El sextito nacional tendrá que vencer sí o sí hoy a las 8 y media a República Dominicana que ya aseguró su presencia encima si quiere tener chance de avanzar. Pero tenemos que ganar 3 a 0. ¿Cuántos goles tiene que meter? 3 a 0, ¿a quién? A República Dominicana. Está más difícil que ponernos... ¿Cuántos goles? ¿Cuántos goles tiene que hacer? Pero no es imposible. No es imposible, pero está más difícil que peñezcar un vidrio, está más difícil que morderse la nuca. O que barrer escaleras de abajo hacia arriba. Fácil, fácil. Así es. Bueno, aunque vamos a cambiar un poco de tema o tienes que hablar algo más del volei, Miguel. No, tenemos que hablarle del volei porque no podemos dejar esta disciplina que tantos lauros nos ha dado es que se esté menoscabando o que tengan este atraso. Seguimos... Dos representantes como Lucha Fuentes, como Cecilia Tadín, han cargado la antorcha y que lamentablemente no hemos podido reeditar realmente estas grandes presentaciones. Que nos ayuden algunas matadoras venezolanas. Claro, hay matadoras, pero no. Digo venezolano, ¿no? Así es, hay unas venezolanas recepcionistas, levantan todo. No llega. Bueno, podría regresar a Europa. Cristian Cueva interesa el MEP de Francia. ¡Ay, ay, ay! ¡Ele Halder, qué tal! ¡Ay, no! Es que Cristian Cueva ya no. Este ya no. Este que se regrese a Guamachuco. Ya, bueno, va a tomar champán ahora. El MEP. ¿Tú sabes quién juega en el MEP? ¿Ele? El zorrito Aguirre. Ah, el zorrito. Corrales. ¿Ah? Jugadores peruanos y Cueva creo que anclaría bien porque es el CEMETS, una tranca bravas. CEMETS, se mea. Bueno. ¿Lo dijo ahorita Jaime o no? Dilo. ¿Lo dirás? Dilo, dilo. Ya de una vez, ya para que la gente se diga. Damas y caballeros, en agosto el Caribeñito regalón continúa premiando y tú puedes ser uno de los ganadores de miles, sí, miles de soles. Recuerda, serán dos ganadores de 10,000 soles, dos ganadores de 5,000, 5 de 1,000, 5 de 500, 10 de 200 y para que no te quedes sin ganar, 1,500 ganadores de 100 soles. Para participar reclama tu cartilla número 4 este lunes 12 de agosto y recorta las bolillas. Sí, que vienen en tu diario caribeña. Completa una columna y gana al instante, ya lo sabes. En agosto seguimos premiando con el caribeñito regalón de tu diario caribeña y a solo 50 céntimos. Recuerda que si no ganas, puedes usar tus cartillas para los sorteos de 54 electrodomésticos en www.radiocaribeña.pe. Lo dije. Lo dije, se tenía que seguir y obviamente se dijo. Caribeña para todo el mundo. Caribeña. Ya está, caribeña. Y a la respuesta, a la pregunta, ¿qué radio escuchas? Exitosa te informa con la verdad, señoras y señores. Estamos obviamente en medición del medio agosto. Bueno, quien elevó su cotización después de la Copa América, Luis Abrán. Cuesta más que Jefferson, más que Cueva, más que Paolo, más que Trauco. Y silencioso nomás. Y saurino. Y mucha bulla, ¿no? Y zurdo, ¿ah? Así es. ¿Tú has visto un defensa central zurdo? Hay muy pocos, hay muy pocos realmente, ¿no? Bueno, muy pocos. De verdad, sin hacer bulla. Hay otro que hace más bulla que dos calaveras haciendo el amor en una calamina. Bueno. Así es. Luis Abrán llegó con dos millones de dólares a la Copa América y ahora cuesta siete millones de dólares. Fue titular en todos los partidos. Siete millones de dólares. Fue titular en todos los partidos. Y no se le fue una. No, estuvo muy bien. A la altura, Luis Abrán, que salió de... No, 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 perdón, perdón. Tres millones de dólares. Tres millones de dólares. Siete cuesta, ¿sabes qué? Carrillo. Carrillo cuenta siete millones. Tres millones, pero ¿en qué nivel está jugando? También en Arabia, ¿no? Ah, me está pagando composo a Petrobras. Bueno, tres millones y obviamente cuesta más que Trauco, más que... Que... Bueno, que los otros jugadores. ¿No les sabrán? Tres millones de dólares, está bien. No, no, seis millones, seis millones. Total, puente de acuerdo. No, esto es que Leo recibe, carajo. No me bajen. Bueno, Polar está por ahí. No me bajen el sueldo. Seis millones, ya está. Y Trauco cuesta dos millones. ¿Y Chuller? ¿Cuánto está Chuller? Dos soles. Chuller. ¿Y Churrito? ¿Zorrito? Bueno, estábamos hablando de Cueva y me metió el tema de Abraham, pero Abraham creo que tenemos un zaguero, tiene veintitantos años, o sea, chivolo, y tal. Ah, este muchacho. Este va a ser el piqué. El piqué del Perú va a ser. El piqué, pues ya tiene la barba cuando menos, ¿no? Ah, sí. Ya tiene la barba. Y es defensa. Y es guapo, ¿ah? Y es guapo. Le falta su Shakira nomás. Shakira se ha vuelto celosa. O sea, porque el piqué se ha tomado una foto con una periodista de mi República de Panamá. Allá se ha vuelto celosa. Dice, yo no soy ciego. Bueno, pero un zaguero para que cueste seis millones y ser peruano es un logro importante, ¿no? Pero en Argentina... ¿Y Chuller cuánto está? No, pues no hablemos de Chuller, por favor. Bueno, en Argentina había aquí en Zanetti. Más que manco. Bueno. ¿Y la sombrita? No, llegas a la uya, te devaloras. ¡Oye! ¡Jáeme! ¡Es una broma, Jaime! ¡Hidalgo, Hidalgo! Bueno. Vamos, Cueva. ¿Qué creen? ¿La hará en Francia? La va a hacer. Yo creo que sí la hace en Francia. La hace en Francia. Es que si la ha hecho acá en el Callao, ¿por qué no la hace allá? Ah, allá también se mea. Bueno. Ya pausa, pausa, pausa. Tú sabes que Alvíncula se tomó una foto en su Instagram con una camioneta grandaza, ¿no? 4x4. Es Alvíncula, claro que sí. ¿La viste? Una Ranger. Se tomó una foto, se bajó de... En una pista, creo que una autopista en España, se puso delante de la camioneta y se tomó una foto, lo colgó en sus redes y el primero que lo ha trolleado es Carlos Zambrano. ¿Qué le ha hecho? Oye, negro, no seas duro, ya. Déjate, estás prestando camionetas, cómprate una. Carlos Zambrano. Son amigos, son amigos. Son amigos, son amigos. Bueno, vale, vamos a una pausa. Ya, boludo. Continuamos, continuamos, chica, chica. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, cómo estás, mi querida? Este Naminchiboy con Chisiricoso, ¿no? ¿Cómo estás? Estamos en la secuencia de los patos, 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 patos datos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, Chisiricoso está diciendo que es una mujer extraordinaria. Bueno, Chisiricoso lo ha dicho toda la vida, inclusive en los peores momentos, en las caídas, obviamente, en la separación. Ahora están juntos de nuevo. Bueno, siempre ha dicho que ha sido una mujer, es una mujer extraordinaria. Chisiricoso cuenta que también la admira y que vive un buen momento en su matrimonio. Qué bueno, qué alegría. Bueno, está bien. Ellos tuvieron un alejamiento, pero... Un pequeño bache. Sí, un pequeño bache como todas las familias. Todos pasamos cosas en la dentro de los hogares. Claro, recuerden, muchachos, recuerden, en Exitosa seguimos creciendo, informamos con la verdad, te escuchamos y estamos cuando tú nos necesitas. Cuando te pregunten qué redescuchas, responde, Exitosa, cámbiate, Exitosa, la radio del Perú. Continuamos, Chisiricoso. Por supuesto, Exitosa la radio del Perú. Bueno, Aldo Villachiro ha convocado un grupo de artistas y se van a enfrentar este sábado frente al equipo de George Forsyth en el Colegio Pedro Labarte. Así es que dice que hay ingresos libres, así que no se pierdan. El partido va a ser a las 11 de la mañana y va seguramente por algún motivo especial y de hecho que es algún apoyo social. Bueno, chicas, yo, gracias. Yo quiero decirlo porque soy salsero. Hoy se cumple 21 años del fallecido Frankie Rui. Hoy 21 años se fue a los 40 años el papá de la salsa, por supuesto. Lo máximo, ¿no? Lo máximo. La rueda. La rueda, brujería. No, hacer cómo. Brujería no. Brujería le hicieron. Brujería le hicieron porque se fue a los 40 años jovencita. Bueno, bueno, más noticias. Yosimar responde, parece que se están acercando Yosimar con su esposa y parece que hay Remember. Hay tres conciertos más y se acercan. Porque la chica siempre va a los conciertos. No puede cambiarla porque... Y la ve que toma, entonces ya tiene que pararse. Claro, por supuesto. Además, en el video de la protagonista sale su esposa, no la otra. Es la protagonista, ¿sí o no, cacho? Yo quisiera. Claro, claro, es la protagonista. A mí no me gusta que se separen. Ojalá que revuelvan. Que revuelvan. Que revuelvan, porque una vez que vuelvan, no sabes el revolcón que se van a dar. Claro. Ese es el Remembre bravísimo. Ahí viene con todo, porque donde hubo fuego, cenizas quedan. Donde hubo fuego, hubo parrilla. Hubo parrilla. ¿Y qué pasa con el video? Súbeme, chamo. ¿Qué pasa con el video de Coto con la Yajaira? ¿Existirá ese video? No es íntimo, es un video musical. ¿Tanto se no? ¿Es un video musical de Yajaira con el Coto? Claro, sí, ellos grabaron un video musical. Pero entre el video musical hubo entre telones o entre momentos en el... ¿Entre mamalinas? 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 Una cosa que te graban así, ay, eso y eso. Un dame tu cariño. Un chinchín. O sea, la Magali lo está magnificando. Así es. Está quedando vacío. Pero un farfán debe hacerse la idea de que Yajaira puede ser así ese, del totó movido. Así es que no puede molestarse. ¿Qué ha pasado con Milagro Leyva? Ya no conducirá su programa en... Eso es lo que ha salido en comunicado hoy día. Parece que se lo van a dar a Selva Galvez. ¿Qué pasó con Milagro Leyva? Parece que se va a trabajar en la tiendita de Don Pepe. Ay, Milagro Leyva, ¿cómo se ríe la penamente? ¿Por qué te ríes? Ah, se parece a la de la tienda de... ¿Cómo se llama? Sí, de Don Pepe. De Don Pepe, ¿no? Sí, parece que ya terminó su contrato, ya no le sé, ¿no? Y es este... Ya pues, ya acabó. Son ciclos, la televisión son ciclos. Son ciclos. Nadie está seguro. Por eso ahorra. Bueno, entonces... ¿Por qué te vi un beso? De repente... Por eso ahorra. Y me agarraste fría. Bueno, entonces... Ahora, escuchaste Vargas. ¿Ahorra o nunca? Bueno, entonces ya lo veremos... Ya la veremos conduciendo con Manuel Rosas y Lucar. A Milagro Leyva. ¿Quién sabe? Tampoco tampoco. ¿Quién sabe? Rosana Fernández Maldonado dice, mi teléfono suena. Yo dije, ¿por qué no lo llevo un técnico? Lo que pasa es que lo ha hecho de una forma así, este... Ay, no. Muy... Este... ¿Cómo le llaman así? De una forma muy... Muy subliminal. Subliminal. Mi teléfono no suena porque está sola, dice. Nadie la llama. Nadie le hace vibrar el teléfono. Claro, definitivamente dice, mi teléfono no suena porque no hay nadie con el que esté saliendo. Tengo algunos amigos, pero recontra clara la situación, dice. No revela que sigue soltera y solo tiene amigos. Esto no... Muy guapa ella. Sí, guapísima. Te encanta, te encanta. Esto no dijo ayer, pero por supuesto hay que decirlo. Hay que decirlo. Tigresa del Oriente también quiere postular al Congreso. Va a trabajar, dice, por la persona de la quinta edad. Pero si no tiene curul. ¿Ah? No tiene curul. No, sí tiene. ¿Tiene? Se lanza al Congreso. Pero la Tigresa que son cinco años de defunción. Cinco años de defunción, ¿no? ¿Qué gana? Cinco años de defunción. ¿De defunción? Se ha peleado el Tony Rosado con la Cindy Marino en un concierto. No me digas. Se han peleado. Recién, ¿ah? Anoche ha sido en un festival ahí en Los Olivos. Yo estaba cerca, pues escuchaba la bronca. ¿Qué ha pasado? Que la Cindy Marino le quiso jugar a la ironía. Ahora dices damas. Y comenzó a encenderse el chato y le dijo al final, ya sabes qué, no subas más. Le habían pagado por animar a la Cindy. Ay, no me digas. Se bajó el hijo malcriado y se bajó. Bueno, seguramente con Carlos Cacho hoy día la mamá. ¿Cómo vas a escuchar? Son temperamentales, pues son temperamentales. Con una persona temperamental no sabe manejar sus emociones. Sí, ahí se desborda todo. Es como un Zambrano en las peores épocas, ¿no? Claro. Así era también. Así es. Yo soy benquilibrado. Yo mantengo mi ecuanimidad. No me bates, basura. Nunca. ¿Por qué hablas así? Dice el productor. Muy pato ya. Muy pato. Dejame mi vida. Pues son mis cinco minutos. En estos momentos nos resoltamos las trenzas. ¡Ay, qué nivel! Todos así. Ajustamos el asterisco. ¿Qué te parece? A mí me parece bien. ¿No? ¿Te parece que Verónica Linares hoy compartió una foto cuando tenía 22 años? Sí, mira. Y la verdad, qué guapísima. Qué rica. Qué guapa. Qué rica de verdad. Por fuera, por dentro. Verónica Linares, según Jaime me cuenta, porque es su promoción, dice. Grababa con Jaime Yerba, dice que era guapísima. ¿No, Jaime? Era. Es guapísima Verónica Linares. Claro, porque ella es de primera edición. Claro. Ni segunda, ni cuarta. Verónica Linares. Albina Ruiz, también guapísima. Ay, la Albina Ruiz por su voz. Albina Ruiz. La Carla Teo, que está con... El Gunter también guapísimo. Con Junior. Se casó ya. Se casó con Juniorcito. Pero la regia, la Carla Jarada. La Carla Jarada. Carla cuando era reportera de Martínez Morosini. Sí. Martínez Morosini. ¿De verdad? Ay, me han hecho cordón Martínez. ¿Cómo hablaba Martínez Morosini? Señoras y señores, los cargos de... Guata, bendicada, televisión, 164 repetidoras, señoras y señores. Mira, acá está la foto. Aquí está la foto de Verónica, cuando tenía 22 años. Ay, cuando era reportera y todo guapa. Se parece a Kerli, ¿no? Bueno, ahí está. Noticias. Yanela, Yanela recontra loca. Está contenta por interpretar a Adriana, su personaje, en la primera película que dirigió Giovanni Cixia. Sí, es una película muy... Pero está en toda Yanela, ¿no? No, Yanela es una mujer muy multifacética. Es una chica, anima, baila, canta, actúa. Hace comerciales. Ay, y es esposa de Cristian Rivero, o sea, hace de todo. ¿Qué más? Psicólogo también debe ser. De verdad, de verdad. Bueno, Vanessa Ter, que sigue... Después de separarse de Forsyth, sigo creyendo en el amor. Es que uno nunca debe dejar de creer en el amor. Nunca. ¿Escuchaste, Susan? Nunca. Nunca. Puedes tener muchas aventuras, muchas decepciones. Claro. Pero el amor siempre debe estar en tu corazón. Y no solamente el amor filial, el amor de pareja, sino que el amor también de familia. Al dinero. Bueno, más noticias, cacho, cuéntame, cacho, cacho, cacho. ¿Qué noticias? Bueno, Susan en paz con Gisela, dice. Desea llevarse bien con todo, se aclara que no salió del programa de Rubia por un berrinche. Después de su sonada salida, el artista del año, la cantante de Susan Ochoa. Pero están que arreglan el tema de plata. Son 33 mil soles y Susan no quiere soltar 33 mil. Son tres shows de ella. Bueno, pues que pague a la mitad, pues, ¿no? Así son todas las Susan. Y que le hagan un show para su familia. Claro, mínimo, mínimo. Pero la chata, bueno, ya felizmente ya se... Le hemos pereza ya con la discena. Bueno, hoy día va a estar Susan en mi show de Bianca. ¿Susan Ochoa? No, Benavente. Ah, ya. Está bien, está bien. No la conocen, pero no cuéntame. Bueno, es guapísima. Me encantan sus vestidos. Claro. La regia. Sí, me encantan sus vestidos. Este, bueno, se filtran detalles de la clausura de los panamericanos. No, Gianmarco va a cantar. Ay, ya se sabe. Gianmarco va a cantar. Cachai también se va a presentar. Bueno, van a ver muchos números bonitos. Un poquito, Cari Perro, también va a estar ahí, ¿no? Michel Soifert decía a lo mejor a Kevin Blau. Dice luego de especularse que estará intentando rehacer su vida sentimental en República Dominicana. Parece que... Guapala, Michel Soifert. Otra vez. Se fue Kevin Blau. Se fue Kevin Blau. A República Dominicana. Yo creo que se iba a Panamá más bien, porque hay muchos piden Panamá, Panamá. Más noticias, más noticias. Yo lo que quiero saber es cuánto tiempo va a quedarse Michel sin pareja y si la próxima pareja, cuánto tiempo va a durar con ella. Eso nadie lo sabe. ¿Quién es Fiona? No, de Michel Soifert. Por eso me Fiona. Eres el burro de Cheryl. A pie. En la piel de Alicia. El era, mismo Maluma. Actor grabará tema urbano en Miami. El niño Pez. El niño Pez. Se está volando algo. Él era. Él era. Él era. Yo dije, él era. No me hiciste caso. Bueno, el valor de la verdad se está preparando porque Gladys Tejeda es la invitada de esta semana y ha comentado muchas cositas entre tantas preguntas que le hicieron. Por ejemplo, dice que un día le robaron el celular y Gladys Tejeda dice que lo chapó en una. Lo alcanzó el choro en una, dice. Dice que le dijo mal, le dio ventaja. Tres cuadras y lo alcanzó. ¿Qué te parece, Gladys? No, pues rápido. No le puede ser nada. Hay muchas cosas que se van a ver este. Internacionales. Habrá internacionales. Mon Laferte cantará en Arequipa. Regresa a la Ciudad Blanca. Por el aniversario de la FIA, pues. Mon Laferte. Mon Laferte. Mon Laferte, bueno, que está muy de moda, ¿no? Muy de moda. Y su imitadora lo hace igualdito. Bueno, va a estar el 20 de... Pero Mon Laferte, ¿la de Dios soy o la firme? No, no, la verdadera. El 20 de septiembre está acá en Lima y al día siguiente está en Arequipa. ¿La de Dios soy? Arturo te habla, el productor. ¿La de Dios soy o la de Dios? Cumpleaños de Jorge Rodríguez, dice. Ah, claro que sí. Cumpleaños de Jorjito Rodríguez. El único que escucha soy yo. Un abrazo bien fuerte del... Piochis, que un abrazo bien fuerte para ti, Jorjito Rodríguez, el día de tu onomástico. Piochis, que me encanta el pollo. Muy, muy bonito con toda tu familia, con todos sus seres queridos como nosotros, obviamente, que te queremos y te agradecemos mucho por todas las diferencias que tienes para con nosotros. Sí, por favor, ponga un local más cerca, Cachorrillos. Sí, de verdad. ¿Dónde está su local? El más contento es el pollo, el pata que se mete al pollo por el frigor. Sí. Más noticias, chicas. Más noticias. Vania Bloudao confía en llegar a la final. La bailarina va a ir a Bloudao. ¿Van a Bloudao? Afirma. Tenga tranquila para la final de regla del Chop. Y no sería un fracaso si no se corona como la ganadora. ¿Con quién estás compitiendo? ¿Con la mamacha? No, con la mamacha, con Dorita también. Con Dorita. Yo creo que entre mamacha y Dorita. Dorita pueden ser Dorita y Vania Bloudao en la final. Ayer la Dorita metió como los cuatro meses de su hijito, la Dorita. Y ya baila, mira. Ya baila. ¿Baila ya? Ya, claro. Esa Dorita es trabajadora. Las colas son interminables en el circo de la Chola. Sí, en el circo de la Paisana, todos los circos, que le vaya bien a todos los circos. Dicen que la cola del circo de la Chola da hasta el circo de la Puca. No me digas. Ahí se amarran las tres manos. Qué malo. Pero debe ser, debe ser. Ya la dije. Ya la dije, Jaimito. Ya la dije. La cola del circo de la Chola. Ya se borró. Vamos a la pausa. Vamos a la pausa. Vamos a la pausa, regresamos. ¿Por qué te ríes, cacho? Continuamos en el programa. Vamos a enlazarnos con Karen Santillán, desde el centro de Lima. Adelante, Karen. Sí. Luego de que el alcalde provincial de Arequipa, Omar Cambia, anunciara que la licencia de construcción del proyecto Tía María a la empresa minera Founder fue suspendida de manera indefinida por el gobierno. Los accesos a la Plaza de Armas de Lima y la presidencia de Consejo de Ministros han sido cerrados. Esto en los girones Funín y Carabaya, según indican algunos fiscalizadores, por el temor, pues a manifestaciones a esta hora de la tarde se puede observar un gran cordón policial resguardando el perímetro de la Plaza Mayor. Se han colocado además rejas y conos para que el público no pueda transitar por este lugar. Muy importante recordar que la provincia de Arequipa estuvo 25 días en paro indefinido. Adelante, estudios. Gracias, Karen Santiago, por la información. Y recuerda que en Exitosa seguimos creciendo, informamos con la verdad, te escuchamos y estamos cuando tú nos necesitas. Cuando te pregunten qué red escuchas, responde Exitosa. Exitosa, momento de enlazarnos con el doctor Tomás Angulo, el experto, ya que no pudo venir Carmen González. Enfermo, la doctora Cachetada, le enviamos un abrazo. Ha tenido un contubernio, usted con la doctora Cachetada la conoce nunca, jamás. Entre psicólogos, psicoanalistas, psicodélicos, no podemos enfrentarnos. Entre fantasmas no se pueden pisar la sábana. No, ya estamos, ya nosotros nos conocemos nuestras psiquis. Nuestras mañas también. Nuestras mañas, nuestras técnicas de poder evaluar al paciente, al paciente compulsivo, al estresado, al contracturado. Al paciente siempre hay que echarlo en el diván o para, pues, el gozo de la flaca. Siempre tiene que estar en una zona zen, en una zona de relax, en una zona espechale. Sí, activemos. ¿Cómo te gusta, doctor? Vamos. ¿Cómo te encanta que te echen el diván, enfermo? ¿Cómo te encanta mirar por la cortina? Bueno, vamos a hablar, hermano lindo, de la mentira más común de los tramposos y productor... digo, infieles. Ya saben, el doctor Angulo, vamos a comenzar a desarrollar este tema, doctor. La gente que se siente afectada, váyanse, por favor. Primero, mentira más común es de los tramposos e infieles. Primero, amorcito, no me esperes para cenar, tengo que trabajar hasta muy tarde. Una. La clásica de poner de pretexto el centro de trabajo, que tengo que hacer horas extras, que me van a pagar un sencillo, que de esto depende mi continuidad de trabajo. ¡Enfermo! Eso es mentira. Mentira, hermano. Reuniones, ¿no? Que tenemos... Extensiones. Eso no... Otra mentira. Amor, Susan, dime, no me vas a creer, el fin de semana, el domingo trabajo, tengo un viaje de trabajo. ¿Cómo vas a viajar domingo? El domingo, ya no, esas mentiras no te ayudan, porque la mujer inmediatamente, si tienes un teléfono con GPS, te va a ubicar, vas a ver dónde estás, así tú digas que me voy de viaje, te va a ubicar, no la hagas, te van a dar vuelta, ¡enfermo! ¡Enfermo! Otra, otra, otra. Amor, estoy atorado en el tráfico y de hecho llego recontra tarde. Bien que está atorado ya, en otra parte. Pero eso sí es una excusa válida, eso es algo que está dando no solamente a los infieles, sino también a los fieles y a la gente que no tiene por qué demorarse. Claro, hermano. Doctor, ¿cómo te gusta? ¿Cómo te gusta? ¿Cómo te gusta mirar debajo de la cama? ¿Cómo te gusta entrar al baño de hombres cuando está ocupado? Otra mentira de los infieles. Amor, estoy pichangueando con la gente de la radio, ellos me prestaron ropa y zapatillas. ¡Enfermo! ¡Manda foto! ¡Manda foto! Lo peor, no sale, pero ni de árbitro. Sube a tus estados, de que estás ahí jugando pelota. Es la única forma de demostrar que no estás mintiendo. Amor, tengo un problema, después te explico. ¡Chao! Nada más. Amor. Esa es rápida. Claro. Esa no la hacen ni pensar. La dejas intrigar. Amor, me tengo que quedar en el trabajo, Carlos Cacho no llegó. Así es. En otra, amor, me han detenido, estoy yendo a la comisaría. ¡No! Así es. ¿Cómo te gusta la llamada? ¿Aló? Aló, enfermo. Enfermo. Aquí está el doctor Tomás. ¿Cómo estás? Buenas noches. Roger te saluda. Roger. Roger. ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es la mentira más común? Mi amor, me voy a ver el voley a los panamericanos. O sea, vas a ver jugadoras. Están eliminadas, están eliminadas. ¿Por qué vas a ver el voley? Se va a ver colombianas. Porque quiero ver deporte nada más. Me gusta el deporte. Ah, medalla de oro para ti, por infiel. Un abrazo chico, siempre lo mejor para ustedes. Saludos, saludos. Me voy a los juegos panamericanos. Otra mentira. Amor, se me reventaron las cuatro llantas de la camioneta incluida en el repuesto. Las cuatro, ¿ah? Claro. Las cuatro. Me estoy de las cuatro, sí. Es una mentira muy común. A pesar que no tengas carro, igual dila. Te van a creer. Así es. Pero si tú no tienes carro, acabo de comprar. Así es. Cuando llega tarde a casa, lo primero que dice, amor, imagínate, me encontré con mi parte de promoción. No le veía de años y nos metimos unas chelas. Es la clásica. Claro. Pero tu promoción me dijiste que están en el extranjero. Hoy llegó. Hoy llegó, justo, justo. Me secuestraron los marcianos. Aló. Aló, ¿qué tal? Hermano, ¿cuál es tu nombre? Aló, enfermo. Enfermo, di tu nombre. Enfermo. Tú eres más enfermo que yo. Tu nombre. Carlos. Carlitos. ¿Cuál es tu mentira más común? Amor, esta noche tengo inventario y no entra la señal. Esa es buena. Estoy en el túnel. Esa es buena. Tengo inventario en el sótano y no hay señal, por si acaso. Muy buena. Queda, queda. Hay que anotarla. Hay que anotarla, es importante. Enfermo, infiel, mostacero. Otra mentira. Se le acabó la pila al celular. La pila, digo, la batería. La pila. Más antiguo. La batería del celular. Tiene celular neck. El taxista, no amor. Un pasajero dio a luz en el auto, así que va a llegar tarde. Hala mierda. Esa es una mentira, pero... No, es una mentira que sí realmente... La mentira más usada. Tú eres la única, hermano. ¡Aló! Eres la única que me da bola ahorita. ¡Aló! ¿Aló, me escuchas? Hermano, como mi esposa, igual. Dime, ¿cuál es tu nombre? Daniel. Daniel el travieso. ¿Cuál es la mentira más común tuya? Bueno, mira, una de ellas estaba durmiendo con mi celular en el pecho y había estado whatsappeándome con otra persona. Ya. Una mujer. Entonces, justo tenía que ir a recoger a mi hijo de su chamba a la madrugada y mi esposa me decía, vamos a recogerlo, vamos a recogerlo. Y agarro el celular y lee todos los mensajes que yo le había escrito a la flaca. Ya. ¿Qué dijiste? Y le dije, ¿qué es esto? Y yo le digo, no, le digo, lo que pasa es que esos mensajes yo los he tratado de borrar porque a mi amigo la semana pasada le estaba prestando el celular, le digo, y eso es lo que le iba a estar escribiendo. Ah, tu amigo. ¡Caña desperdicio! Y él como no tiene whatsapp, se lo he prestado. Ya, qué bueno. Y le reventó el celular y lo hizo trizas. ¿Y te creyó? ¿Qué es una mentira? Ah, bueno, hasta el día del año pasado, cuando se acuerda, tiene sus dudas y saca la garra. Claro, pues, hermano. Todavía tiene dudas. La comida se enfría. Claro, hermano. Ten cuidado, hermano, el veneno. Gracias por la llamada. Esa no te la crees. Gracias. Otra mentira más común de los infieles. Cuando no llega a casa y recién llega a las 6 de la mañana y dice, mi amor, mis amigos no me dejaron salir de su casa, no querían que me pasara algo. Me prepararon hasta ceviche. Me prepararon hasta ceviche. Mira, escucha esta Gisela de la mentira más usada de los infieles. Sí, salí con ella, pero no pasó nada. La clásica, no la clásica. La clásica, hermano. Otra mentira. Qué basura dice Gisela. Me secuestraron dos venezolanas, pero solamente me pude librar de una. Es la de Nilton, es la de Nilton. Pero dice el esfuerzo, pero dice el esfuerzo. Bueno, mentira más común. Más común es de los tramposos. Son las mentiras más comunes de los tramposos e infieles. Salí con ella para decirle que te amo a ti. Salí con ella para decirle. Para decirle que te amo a ti. Claro. Ese es más falso. Otra mentira. Más falso que te te traga. Otra mentira. Amor, me están llevando al depósito porque el pico y placa. Hoy día salí con el carro equivocado. Así es, así es. Más falso que pote marica. Ese es duena. Ese es más falso que... Te pote marica. Mi esposa está viendo el programa, hermano. Ese es mentira también. Es mentira. Aló, sí. Aló. Buenas noches. Buenas. Aló. Hermano. Aló. Aló, aló, aló. Henderson, aló. Aló. Amigos. El oso está llamando. Aló. Aló. Sí. Sí, no. Sí, este... Una vez hablé con un amigo para... Y le dije que me llame por teléfono a mi celular. Y que me diga que su mamá había muerto. Y le dije a mi esposa, la mamá y mi amigo han muerto. Y tenemos que estar aquí al velonio. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Esta me gusta. Gracias, hermano, por tu llamada. Gracias, muchas gracias. Escucha esta. Amor, entré al carril de los Panamericanos y me hicieron regresar. Claro. Sí, hermano. Esta mentira... Amor, tuve que entrar a ese hotel porque me iban a asaltar. Ya, pásamelo otra vez. Ese es bueno. Ya se borró. Otra mentira. Otra mentirita. Ella es la que me busca. Ella es la que me busca. Otra mentira. Ella es la que me busca. Doctor Angulo, por favor, ¿qué opina usted? Es que esa tiene la defensa. Pero sucede, ¿no? Porque ella nunca va a llamar a ella. La esposa nunca va a llamar a ella. Tú tienes que decirle, seguir insistiendo. O sea, tu cara y palo es delgado. Tú tienes que seguir insistiendo. No puedes... Mueres en tu ley. Mueres en tu ley ahí, con tu mentira. Buenas tardes. Solos en este tipo de casos, la Policía Nacional formuló de manera interna las alertas correspondientes a sus unidades especializadas. Tres. No obstante, realizada la corroboración del caso, se determinó que la mencionada amenaza no representaba un peligro real para la ciudadanía. Cuatro. La Policía Nacional ya ha identificado a los presuntos responsables de dicha publicación y actuará de acuerdo a ley. La Policía Nacional se mantiene en alerta permanente para brindar y garantizar la tranquilidad y seguridad pública de conformidad a su misión constitucional. Policía Nacional del Perú. Vamos, caballeros. Vamos a una pausa. Vamos a una pausa. Volvemos. Regresamos. Regresamos. Doctor Angulo, seguimos con el Doctor Angulo porque hay más mentiras de los infieles, las más comunes, las más usadas. Está grabando las mentiras. Está que graba Susana también. Está grabando para no ver ninguna. Y sobre el show de Miguel Moreno, este 15 de agosto, está agotado. Está agotado el protagonista de Vender. Recuerden, entras en la página Miguel Moreno Inimitable, el 15 de agosto. Bar, los esperamos. Los esperamos. Yo tengo un evento hoy día, en la noche, los espero en Bianca. Ah, Bianca. Todos los viernes estoy ahí. Solamente estoy este viernes y de aquí hasta el 2022 sigo ahí. Bueno, Doctor Angulo. ¿Qué pasa, enfermo? Más mentiras. Ya no, ya. El productor está que insiste. Está dejando, está dejando sin argumentos. Aló. Está dejando sin argumentos, enfermo. Aló. Hola. Aló, tenemos llamadita. Ya no digan mentiras. 4, 6, 7, 4, 4, 4, 9, 2, 51, 9, 4, 22. Otra mentira, hermano. Las mentiras tienen patas cortas. La mentira tiene patas cortas. O sea, los enanos son mentirosos. Por supuesto, los demás son mentirosos. Ella es la que me busca. Eso lo dijiste. Muy buena. ¿Ah, sí? Muy buena. Mi amor, hace frío. No puedo ir a verte. En ese distrito está muy helado. Ah, mira tú. Claro. Sí o no. Es una clásica. La clásica. Llamada telefónica, productor, listo. Doctor, ¿cómo van los libros? Los libros están que se venden. Ahora voy a sacar un libro que va a traer mucha, pero mucha demanda. ¿Cuál es el libro más gordo que tiene de hojas como para enderezar la pata en mi mesa? No, voy a sacar este libro. Voy a escribir el libro. Me pica la tetilla. Me pica la tetilla. Izquierda o derecha. Aló, buenas noches. Hola. Hola. ¿Qué tal, hermano? ¿Cuál es tu nombre? Juan Pablo. Juan Pablo, la mentira más usada de los infieles. Soy soltero. Ah. Escúchame. ¿Cuál? Una vez de cita, estaba en casa un domingo. Ya. Y me mandan un mensaje, 10 de la mañana. Entonces, mi señora me dice, quiero ver el mensaje. Ya. Y yo le digo, es verdad, me voy al baño. Haz que no veas mi... O sea, yo voy a hacerme que porque no veo nada, y yo agarro y le reviso lo que quieras. Y agarra y me como un dado mujer, me decía, no, no, entonces no quiero preseglarse, por ahí se fue. Y di el mensaje y le dice, y luego me sabe que decía, gracias por los momentos que hemos pasado ayer. Escucha, que lo borré al instante y me venía enemigo. Oye, Alex, Alex, mándame el mensaje del trabajo de los que sea. Ahorita, ahorita mismo. Pero yo le borré el mensaje que me había enviado esta chica. Y el mensaje que me mandé a ver es que dejé ahí. Y me fui al baño, ¿no? Claro, divino. Y la que yo se dio a la vuelta, revisó y yo, sí, Juan, que mañana no vas a contratar para el trabajo. Y, pucha, que la libré, pero una buena. Qué bien, hermano. Qué astuto. Listo. Felicidades. Así es más frío que... Aló. El productor está como loco. Él está llamando. Aló. Aló, buenas noches. Está haciendo voces, está haciendo voces. Está queimita, está queimita. Aló, ¿cómo te llamo? Aló, llámame de Chiclayo. De Chiclayo. De Chiclayo. Ahí son todos fieles. ¿Qué haces llamándose? Ahí son todos fieles. Claro, Fernando Armas, como tú comprenderás. En Fernando Armas, ¿sabes? Usa las excusas cuando tú llegas. Y le digo, mi amor, mi amor, acaba de llegarnos, pero compañero, Fernando Armas, me voy al chico de Fernando Armas. Y Fernando siempre está los fines de semana allá. La mentira es, la mentira es, cada vez que dice, yo digo, mi amor, al lado que no yo hago, me voy a hacerlo. Todos los fines de semana. Listo, todos los fines de semana aquí ya Fernando es infiel. Claro, bueno, todos los fines de semana. Tú eres culpable. No vamos ahí al fulbito, al tiquitiqui gol. Claro, enfermo. Una más de los infieles. Otra mentira de los infieles. Estás igualita a cuando nos conocimos. Una más, otra mentira más. Es verdad. Otra mentira. Otra mentira. Me quedé en la sala de cómputo porque no bajaba el archivo. ¿Cómo se ríe el informático de Nilton? Este es para los informáticos. Sí, los informáticos tienen una salida, pero se me colgó la página. Se me colgó la página. No, eso se colgó el sistema. Eres la primera mujer con la que hago esto. Aló. Se colgó el sistema. Aló. Aló. Buenas noches, hermano. ¿Cuál es tu nombre? Julio César Chilucanas. Julio César. Cuéntanos. Amor, amor, me acaban de mandar de comisión a la sierra. Me acaban de mandar de comisión a la sierra. A cabana. Diez horas. A una mina, a una mina. Listo, hermano. Gracias. Gracias. Para cerrar el tema, doctor. No, para cerrar el tema, decirle que toda mentira llega a tener una... Todo se descubre. Todo. Nadie puede tapar el sol con un dedo. Todo llega a pasar y a descubrirse. Así que lo mejor que tiene que hacer es no mentir, enfermos. Digan la verdad. Digan la verdad. Miren, ¿tú crees que ese señor con esa cara va a mentir? No, es la cara de la verdad, de la inocencia, de la pureza. Apúrate, doctor. Ya venimos con Carlos Cachao. Contigo no puedo decir lo mismo. Bueno, gracias, doctor. ¿Es para cerrar el tema? Para cerrar el tema. Sí, para cerrar el tema. ¿La infidelidad qué trae, doctor? Para cerrar el tema de manera positiva. La infidelidad trae cuernos. ¿Qué mentiros? Trae discordia. ¿La gente no tiene cacho por falta de...? Claro, por falta de calcio. La infidelidad trae gasto. Claro. Trae gasto. Trae hijos. Trae hijos también. A veces trae hijos. Claro. Trae suegras. Claro. Trata de reno en un nacimiento en vivo también. Claro. Y trae cola, sobre todo cola. Cola, hermano. La infidelidad. Escucha, enfermo. Tú que eres infiel y tú también los dos deben evitar eso. ¿Cómo te gusta? ¿Cómo te gusta? ¿Cómo te gusta preguntarle ahora? Doctor, diga Mostacero. ¡Mostacero! Enfermo. La última llamada. Aló. Buenas noches. Aló. Buenas noches. ¿Cuál es su nombre, señor? Daniel. Daniel. ¿Cuál es la mentira que más usas? Tengo a recojo desde el aeropuerto en la madrugada. Recojo desde el aeropuerto en la madrugada. Bueno, doctor Angulo, hable, dice. Solamente. Despídase, por favor, de la vida. Me despido, no se olviden, estoy en Bianca. Y estamos todos los días de 5 a 7 aquí en Exitosa, la radio del Perú. No le mentimos, aquí le decimos la verdad. La verdad. Saludos para mi esposa, Juliana, que está viendo el programa, mi amor. Te amo. Un saludo para Lolo Armas, para Walter Alvites, de Souca. De Souca. De Souca, dice. Vamos a la pausa y volvemos con más aquí en Hashtagio Carlos. Volvemos. AUSA. Tu fin de semana es diferente siestas con Hashtagio Carlos. Carlos. Carlitos, ¿cómo están? ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Cómo están? Fin de semana llegó ya el viernes, qué rápido, ¿no? Todos a Fiscalía, he dicho. Todos a Fiscalía. Todos a Fiscalía. Todos a Derecho, todos a Derecho, menos Dilbert. Todos adentro, menos Dizzy. ¿En quién se puede confiar, Carlos? Nadie ya. ¿En el legislativo, ejecutivo, el judicial? ¿En quién se puede confiar? ¿En quién? Después de la reunión del Charro Valiente con el Presidente Vizcacha, todos a Canadá. ¿Tú crees? ¿Quién no cobró? Cuéntenme. ¿Tú crees? ¿Tú crees? Han cobrado todos acá, menos Caicho. ¿Tú qué tal eres como Guaripolera? Ay, ya usted pasa. Es el mejor. Carlos Cacha es el mejor. ¿Qué clase de broma es esa? No, pero qué cosa. ¿Las Guaripoleras qué manejan acá? Dejen en paz a Carlos. El palo. ¿El palo? ¿No es cierto? El bastón. El bastón. El bastón. Sácalo del aire. Tú tiras el bastón arriba, haces una serie de movimientos abajo y luego lo recibes. Guaripol, Guaripol. Guaripoleras. Así es. Bueno, nos vamos. ¿Qué tenemos hoy día, Carlos? Hoy tengo todas las declaraciones de Coto Hernández sobre el famosísimo video. Video con Yanja y la presencia. ¿Pero el video es pronto o es largo? Además, el pleito de Tula Rodríguez con Sheila Rojas. Se dijeron de todo. Lo que acaba de mencionar acá también de Tony Rosado con Cindy Marino. Así es. Se han peleado en escenario. Y Karina Rivera anuncia por enésima vez que ahora sí ya no vuelve con Funicelli. Que se queda con Timoteo. Qué pena, Carlos. Nos vemos, Carlitos. Que tengo buen programa. Los quiero mucho. Gran fin de semana. Gran función para ti, Fernando. Gracias. Buen fin de semana. Aquí en Bianca. 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 Nos vemos. Fin de semana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!